Antes de conocerte yo no sabía que existían las flores y la alegría Antes de conocerte no había notado que en el cielo hay estrellas que las aves son bellas que es la vida un poema Lo tengo todo, te tengo a ti te doy las gracias por hacerme feliz Lo que aquí no te tiene a ti Te doy las gracias por hacerme feliz Sin saber que existías yo te esperaba En mis noches oscuras yo te soñaba En el aire tu nombre yo lo escuchaba Y de pronto llegaste trayéndome la dicha que yo tanto alejaba Lo tengo todo, te tengo a ti Te doy las gracias por hacerme feliz Lo que aquí no te tiene a ti Te doy las gracias por hacerme feliz Lo tengo todo, te tengo a ti Te doy las gracias por hacerme feliz Lo que aquí no te tiene a ti Te doy las gracias por hacerme feliz Lo que aquí no te tiene a ti Lo que aquí no te tiene a ti Gracias.